Hola mis bonbones de licor, aunque estas navidades y fin de año no estaré con vosotros, con mis locuras, para poder disfrutar con mi gran familia querida, espero que disfrutéis igual como si yo estuviera presente. Desde aquí os envío mi amor y cariño, os deseo una bonita navidad, como las de siempre, os quiero muchísimo. Sé y estoy segura que en las próximas estaremos juntos y podremos celebrarlo a lo grande. Siempre estáis en mis sueños y recuerdos, sois lo mejor que tengo en mi vida. Feliz Navidad y preste vame.